Fue evolucionado de tal manera que comparar aquella fragón esta es imposible, ¿no? Tener en cuenta que cuando yo empecé en Puerta de Arrocer de Cádiz éramos doscientos y pico Cádiz, creo que algo así, una bestia. Todo el mundo lleva a Cádiz y ahora en España nadie lleva a Cádiz. Ahora vemos Cádiz en los circuitos, ¿no? Tanto en el PGA como en el European Tour, Cádiz profesionales, es inconcebible. O sea, no podemos pensar en qué volver Cádiz, por lo menos, más o menos similares a mi época, ¿no? Porque empezar a hacer de Cádiz con once años, pues, no creo que sea lo más recomendable, ¿no? Yo creo que a esa edad los chicos tienen que estar estudiando y jugando y divirtiéndose, ¿no? Más que haciendo de Cádiz, ¿no? Entonces yo trato de aportar, me pidió que si le podía acompañar de Cádiz y trato de ayudarle en todo lo que pueda, ¿no? Y vamos a ver si tenemos una buena semana. Sinceramente le encanta el campo, le encanta, y eso es bueno. Antes de jugar que te guste el campo es bastante bueno. Y luego está en un momento de juego muy bueno. Pero este es un juego que tenemos que demostrar cada día, cada día y cada semana lo bien que está jugando. Y yo espero que tenga una buena semana aquí.